Lo que va en el diario de la cuarta, Fran Sper, va a ir a la mamá. Mira. Ah, no se ve en un escaseo de embarazo junto a su pareja y su marido Juan Pablo. Oye, se casaron recién, nomás, ya hicieron la pena. Hace nueve meses se casaron, cumplieron nueve meses de casados y ya anunciaron que van a ser papás por primera vez y que según ya les habrían confirmado en alguna ecografía, va a ser niñito. Va a ser niñito. ¡Aquí está la edad! ¡Ay, qué río! Vamos a ver, un pequeño que era el tosito, ¿viste? Un campeón. Un campeón de sentido contenida y conectada más que nunca con JP, le señaló al diario de la cuarta a Fran Sper y además agregó, esta noticia llega en un momento muy importante como pareja. ¡Qué bonito, ¿eh? Le preguntaron a Juan Pablo sus impresiones, él andaba de gira con la teletona en el sur y dijo, es un sueño hecho realidad, asumir una responsabilidad como la paternidad. Ahí es la imagen de su matrimonio, si no me equivoco. Sí. Cuando se casaron en el cajón del Maipo. No, ¿en dónde? En Rincona de Chena, perdón. Sí, van a ser... Sí. Mira, la Fran agrega, esperábamos que llegara, nunca hubo un control con el tema y así fue rapidito. Y cuando le preguntan, ¿cómo te has sentido en estos casi cuatro meses de embarazo? Y ella dice, súper bien, contenta y conectada más que nunca con Juan Pablo. Ningún malestar, un poco hinchada, de a poquito se va a ir notando la guatita. ¿Qué le ha dicho a la gente más cercana? Y ella cuenta, hemos tratado de no dejarnos llevar por comentarios externos y vivir nuestro propio embarazo. La gente te trata de transmitir su experiencia, pero son aprensiones o miedos y uno tiene que pasar por lo mismo. Desde el principio hemos tratado de vivir nuestra experiencia y crear nuestra realidad. Porque, o sea, todas que fuimos mamás primerizas alguna vez, nos faltaba la tía, la prima que te da consejo, la angustia, los miedos, que a mí me pasó esto. Entonces, claro, es un proceso bien complejo también cuando uno cuenta que está embarazada de su primera guau. El periodista Felipe Nostroza de la Cuarta le pregunta, ¿cómo has visto a Juan Pablo con la noticia? Y ella dice, está inmensamente feliz, viene a coronar una historia de amor que ha sido maravillosa. Oye, y más encima, como Felipe Nostroza es un periodista muy preguntón y agudo, le dice, ¿y el abuelo Alfredo? Chocho me imagino, Alfredo Sfer, ex candidato presidencial. Y él dice, él está muy emocionado, mi hermana también está embarazada, así que para él es estar demasiado bendecido. Estamos más unidos que nunca. Por su parte, el notero Bienvenido nos explicó que como es hijo único, sus padres están con el babero colgando con esta noticia. Están tremendamente felices, se emocionaron mucho. Mi mamá salió a gritar por el balcón que iba a ser abuela y hasta se les cayeron las labios. Oye, me llama la atención que todo sea tan rápido porque ya el sexo al bebé lo saben y lleve tres meses. Casi menos mi época todavía, los tres meses no se hacen. No, no es que esté dudando de cuántos meses tiene la guagua, pero me llama la atención también. Al parecer ya tiene como leche porque mira, no sé si se... No, pero no sean tontos. Mira, por favor, mira, mira. Mira, mira. ¡Oh! ¿Verdad? Oye, ese es un clásico. Yo fui a un matrimonio recién paría y te juro que tuve que quedarme todo el rato en una salita que había con la guagua porque se me manchó el vestido. Sí, pero... Oye, ¿quién es fija? A tal peor, me vomitó la guagua. Era pelea. La tapo. Claro, yo creo que ya está con un poquito de calostro, ¿será o no? ¡No! ¡No! Oye, el guagua se puede saber. Yo lo supe a las 12 semanas justo. Y ella tiene 14. Ella tiene un poquito... Sí, pero dentro de los cuatro meses. Y no se equivocaron, sí. Yo creo que hay casos que se puede... Con mi sobrina le dijeron que era niñita. Ella hasta los seis meses juró que era niñita. Y a veces sale sí. Y el niñito. Y león era Rafael hasta los equivocó. Oye, es que hay una cosa que se está diciendo en todos lados. Ahora más que nosotros sacamos el tema de quién era la embarazada. Ya. Y todos los dardos apuntaban a Vanessa Borgi. ¿En serio? Dicen que ambas están embarazadas. ¡No! En Twitter, si revisan, todos están diciendo que Vanessa Borgi es la que está embarazada también. Sería bonita noticia también, porque ella lleva un tiempo casada. El marido la acompaña a todas. Son súper partners. Es como Paribet, su marido. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! Digo, digo que la... ¡No! La acompaña a... Él la despierta con las vitaminas. Sí, el marido espectacular. Siempre está en el Morandé acompañándola para otra bambalí. Pero él trabaja. Pues no sé cómo quiere que vea la... Danilo. Danilo, Danilo. Danilo. Pero está siempre con ella. Ese es un supuesto porque al final ella no ha confirmado nada. Pero... Y la mancha del vestido es re fácil sacar. ¿Cómo? Sí, pues si te vas al baño ahora todos tienen ese aire donde ponías las manos. ¿Cecador como secador de manos? Entonces te rechrega y ahí con... Pero hay telas que se marcan más. ¡Ah! Ojo, hay telas que se marcan más. Y una vez tratando de sacar la mancha... No, sí. Hice así con el agua, lo puse en el secador y me quedó la mancha. ¿La uriola? ¿La uriola? La mancha guata. Sí, pues. Además que ahí en medio del pliegue hay que ser muy fijado como Renata Bravo para darse cuenta de eso porque... ¿Cómo te fijaste? Oye, todos nos habíamos dado pesta. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Andemos el cariño, sí. Oye, a la Fran y Juan Pablo lo que importa es que están comenzando a vivir una de las etapas más maravillosas. Así que en nombre de todos los que le integramos en Hola Chile. ¡Bravo! Damos nuestros cariños, nuestras felicitaciones, que lo disfrute. A la Fran, típico consejo que le dan a uno cuando está recién embarazada. Duerme, duerme, duerme. Cuando nazca la guagua no vaya a dormir más. Pero, Julieta, ella además está haciendo un programa el 3x3 con Miguel Acuña. Te encargo el sueño que debe tener para levantarse. Sí, porque recién embarazada. Yo lo único que sirvié era para dormir. Mira, la Fran se está levantando como a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana está levantando. Entonces va a necesitar guardar energía en la tarde que aprecha a descansar, que la recaloneen harto. Y un abrazo gigante a Juan Pablo, al que le tengo un tremendo cariño. A la Fran también. Un abrazo enorme. Qué rico momento están viviendo como pareja. Disfrútenlo. Y lo mejor para usted. Va a salir todo bien. Todo bien. Salud.